interrupción intencionada del periodo durante ramadán pregunta algunas mujeres toman pastillas en ramadán para interrumpir el periodo menstrual lo hacen para no tener que recuperar los ayunos después está permitida esta práctica existe alguna restricción al respecto respuesta alabado sea allah en mi opinión las mujeres no deben hacer eso sino que deben permanecer en el ciclo menstrual que allah ha ordenado para ellas y para todas las hijas de adán de tres del mismo hay sabiduría y también una razón por la que fue creado y esta sabiduría es inherente a la naturaleza femenina si una mujer intenta interrumpir interrumpir este ciclo sin duda alguna le provocará un daño a su cuerpo y el profeta que la paz y las bendiciones darla desciendan sobre él dijo no se debe causar daño ni devolver el mismo esto es así más allá del hecho de que esas pastillas pueden provocarle algún daño al útero según afirman los médicos lo que yo pienso con respecto a eso es que la mujer no debe interrumpir su periodo intencionadamente alabado sea allah por su decreto y su sabiduría cuando a una mujer le llega el periodo debe dejar de orar y ayunar y cuando el mismo termine puede volver a orar y ayunar cuando termine ramadán debe recuperar los ayunos perdidos el veredicto es emitido por el sije nun josei min en fatwa al sije nun josei min ya la sabe más